Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a un nuevo video. Obviamente no se olviden suscribir a este canal, que es lo más importante porque ya vamos a llegar a los 100.000 suscriptores. Y también si quieres apoyar este canal con un aporte, una donación, lo que quieras, aquí abajo en la descripción está toda la información para que puedas apoyar este canal. Sería de gran ayuda para ti, para muchos y para todos nosotros. En el video de hoy vamos a ver, por fin, un tutorial después de tantos videos. En el video de hoy vamos a ver un tutorial de la canción Grande y Fuerte de Mielsa Marcos. Muchos de ustedes lo pidieron en la canción que hiciera el tutorial, pues vamos a hacer el tutorial del video Covercase. Y si quieren ver el cover está aquí en mi canal, lo pueden ver al final del video, en las tarjeticas o abajo en la descripción. Ahí está. O pueden poner Grande y Fuerte hacia Estel Mora y ahí sale. Así que no siendo más, vamos con el video. Listo amigos, para esta canción vamos a tener un delay acorchado con puntillo y vamos a tener dos overdrives. Uno suave como este y uno un poquito más fuerte como este. Sencilla la canción, no necesitamos nada más. Vamos con el intro y este intro va en la estrofa también. Y ya. Entonces lo vamos a hacer en dos dinámicas. Una, digamoslo así, suave, pasito y otra con la dinámica más fuerte. Entonces acá hacemos lo siguiente. Este es el intro. Y la segunda es mucho más fuerte que es todo hacia abajo. Es así de sencillo. ¿Cuáles son las cuerdas que vamos a hacer? Vamos a hacer cuerda número 4, traste número 7. Tres veces. Un, dos, tres. Luego cuerda número 3, traste 9. Tres veces en cada una. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Luego hacemos esta figura. ¿Cierto? Que es la misma cuerda número 3, traste 7, 9, 10. Y hacemos tres veces acá. Un, dos, tres. ¿Cierto? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Otras tres acá. Una vez acá. Otra vez acá. Que sería cuerda 4, traste 10. Y vuelven a hacer la misma figura. Un, dos, tres. 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 ¿Cierto? Así sería lento. Ahora, técnica para que el corchea con puntillos suene bien. Simplemente es el muteo acá. ¿Cierto? No hacerlo así. Sino muteado con esta parte. Lo ponemos acá y... Y suena bien y hacemos lo mismo. Sencillo. Y lo mismo. Activamos el otro overdrive. Dejamos el delay y... Y hacemos ya esa parte. Cuando hacemos el intro en la estrofa o esta melodía, hay una parte que hace así. Entonces, esa parte es la siguiente. Siempre con el corchea con puntillo, hacemos esto. Solo es la cuerda número uno, traste 8, 7, 5. Y la segunda melodía es hacer cuerda número dos, traste 5. Cuerda número tres, traste 7. Y hacemos un bending aquí. Hacemos tres veces arriba. ¿Cierto? Este es el que hace el bending. Este se queda quieto. Llegar a esta misma nota. Y la segunda parte es hacer esto. Cuando estás en el bending arriba... Entonces, haces tirar un hammer on, pull off y la cuerda de arriba. En la cuerda número tres. Cuerda número tres, traste 7. Te devuelves a la... Traste número cinco. Vuelves al 7. Y arriba. Cuerda número cuatro, traste 7. Entonces, sería... Eso sería esa melodía antes de entrar al coro. Ya después de esto, pasamos a lo que es el coro, ¿sí? Y el coro suena las dos guitarras, una suena así. Esa es la primera guitarra. La segunda guitarra suena de esta manera. Este es el coro de la canción. Lo mismo usamos un overdrive más alto, el mismo y le acorcha como un tío y queda bien. La guitarra de abajo hacemos un re en power chord. Luego un sol en power chord. Otro re. Y un la en power chord. Lo mismo. Un fa en power chord. Sol en power chord. Acá hacemos octavas. Que es la cuerda número tres y la cuerda número dos. Serían estos trastes que están acá. Entonces, esto es un la, si, do sustenido. Y se repite lo mismo. Re, sol, re, la, fa, sol, fa, sol. Y vamos al re. Vamos al intro. La segunda guitarra que está acá arriba es lo mismo, pero en power chords más graves. Que en este caso re, sol, re, la, fa, sol. El la hago el acorde natural. La, el si lo hago en octava. Que sería cuerda número cinco y cuerda número tres. Y do, do, sostenido. Y me quedo ahí. Y voy al re. Y vuelvo y hago la segunda parte. Y obviamente el ritmo en la mano derecha, todo hacia abajo. Como. Aquí paro. ¿Cierto? Es lo que hacemos en el coro. Muy sencillo para cualquiera de las dos guitarras. Listo. Por último, hacemos las últimas. Cuando dice. Grande y fuerte. Tan, 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 tan. Entonces, las notas que van en acordes de piso. Estamos haciendo un la, la, sol, fa, fa, mi. Y lo mismo acá. Fa, la, sol, sol, fa, fa, mi. ¿Cierto? Y termina en la menor. Ese es el piso. En la guitarra estamos haciendo esto. Siempre lo mismo. Y luego acá hacemos otro bending. Entonces el primer bending es en la cuerda número uno. Traste doce. Y cuerda número dos, traste quince. Entonces hacemos un bending. Bending en la cuerda número dos. La cuerda número uno no. ¿Listo? Y luego en la cuerda número uno, traste quince. Hacemos esto. Para llegar a un la. Un bending de un tono. ¿Cierto? Y después de ahí, lo que yo hago en el video es una pequeña improvisación acá en do pentatónica. O la menor, que es lo mismo. Que es acá. Y después me paso a la menor pentatónica, que es acá. O acá. Entonces se empieza a hacer como una improvisación ahí, con un overdrive ya mucho más arriba. Entonces obviamente la idea de eso es que ustedes practiquen esas pentatónicas y demás. Y este es el tutorial de gran deporte. Listo amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Ya vamos a llegar a los 100 mil suscriptores. Síganme en todas mis redes sociales. Aparezco siempre como jsebastiánmorah. En Facebook como sebastiánmoraoficial. Pronto vamos a llegar a los 100 mil suscriptores. Así que vamos a tener sorpresas y muchas cosas más. Ya tengo listos los presets de la Pod HD 500, de la Voz M80, de la Line 6 Helix. Voy a estar subiendo unos videos para que ustedes escuchen el preset. Para que qué tal les parece. En este momento lo estoy usando para esta canción. Algo muy sencillo. Espero les sirva, les guste. Y pronto nos vemos con más videos, más presets y más tutoriales. Y nos estaremos viendo en este canal, obviamente. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y nos vemos en el próximo video. Chao.